Cuando coja galones, un poco de experiencia, va a ser el jugador seguramente de franquicia de esta selección griega. La tiene Torosidis el disparo, gol. El cuarto de Grecia, tres minutos fatídicos para la selección de Gibraltar. Torosidis que salió la contra, el mejor del partido de los helenos. Pues vaya forma de estopear, Guille. Una primera parte que hasta el minuto 44 los gibraltareños llevaban ilusionadamente con empate a uno y se va a ir al descanso con un 1-4. Sí, habrá que mirar en los anales si ha habido tres goles seguidos tan rápidos en una fase de clasificación. Ayer España hizo varios, pero yo creo que no batió este récord. Prácticamente cada llegada ahora acaba en gol. Torosidis que antes decidió centrar, ahora le dejan tanta libertad que acaba disparando y el portero tampoco está demasiado bien porque al final se le cuela por debajo de su brazo izquierdo. Desde luego que no nos tuvo afortunado ahí Jordan Pérez, tres goles prácticamente.